Hey, que rollo, y pues hoy estoy subiendo a esta variante que es de Liza, que es este, caos interior, que la verdad es que, miren en esta variante le voy a decir la verdad, me gustó, tenía un poco más de ilusiones sobre ella, pero pues igual, igual es útil, me gustó, me gustó, digamos que la dejo en un rango medio, como que si me gustó, pero tanta utilidad no le hallo, más bien la subí por la paleta, y también, porque es mi primera variante de elemento neutro que subo, entonces, pues también por eso, no estoy diciendo que sea mala, ojo, no estoy diciendo que sea mala, solamente que a mi no me encantó, pero con eso no quiero decir que la variante no sirva, o que sea mala, no, para nada, en realidad no es mala, y pues hablando de lo que hace, lo que hace es que cuando activa el modo segment, un blockbuster de segment, creo que si es un blockbuster de segment, lo que hace es que gana buffos de acuerdo al elemento de tus compañeros, o sea, quiere decir que, si traes, por ejemplo, más adelante lo van a ver en los gameplays, pero si traes un luchador de elemento luz, y otro de elemento, de elemento, como se llama, no se, fuego, entonces, cuando actives a modo segment, te va a dar, el elemento luz, da, que es bendición, y el elemento, y el elemento de fuego da furia, entonces, bueno, lo voy a decir, miren, para fuego es furia, para viento es regeneración, para agua es escudo, armadura, armadura, no escudo, armadura, para luz es bendición, para oscuridad es espinas, y para neutro es barrera, entonces así se distribuye, eso es lo que hace, y cuando releva, pasa los efectos positivos que el ice tiene al compañero, entonces, por ejemplo, si el ice ya tiene uno de furia y uno de regeneración, se los va a pasar al compañero que salga después de ella, y así, eso hace, eso es lo que hace, pues, ahorita van a ver ya en los gameplays, ya van a ver como sacó a segment, para esta variante, obviamente, les recomiendo, eh, medidor de blockbusters, porque lo va a necesitar mucho, para poder recargar bien los blockbusters rápido, igual que con, con cuerpo sin alas, lo va a necesitar, entonces, van a ver ahí, esperen, ahí nada más, un poco más, y ya, ven, ahí gano, traigo a Figlia, puntas quemadas, y a valentine doctor nadie, y cada que uso un blockbuster, gano uno de furia y uno de regeneración, yo les digo que este es el mejor equipo, porque está balanceado, digo, te da furia, y igual regeneración, o sea, no hay nada más balanceado que eso, de verdad que les recomiendo un equipo así, de uno de fuego, de hecho, en todo el video, van a ver que traigo puro equipo de fuego y de aire, para que me dé esa regeneración y esa furia, porque, esta elección, siento que sí necesita un poco la furia, no tiene más daño, la verdad, por sí sola no, pero, pues, la furia es una ayuda, entonces, siempre es mejor una ayuda, entonces, pues, se las recomiendo a este Liza, eh, no, la primera que suban, si, yo hubiera subido a Sangría, pero no la tengo, y tengo a una, a una diva, ¿qué hay? no, a una, ay, ¿cómo se llama esta? bueno, la otra variante de Liza, que es como, una paleta con blanca, no la de diamante, sino la de, la de oro, es intervención divina, ella, la tengo, creo que se llama intervención divina, creo que sí, eh, a ella la tengo, pero, pues, no la subí, porque no me llama tanto la atención, digo, es buena, también, ya después la subiré, a ella, porque, también me llamaba la atención, pero, decidí mejor subir a esta, porque, cuando llegue a nivel 50, yo ya tengo a los suficientes Lizes, para poder subir a diamante, a esta, entonces, ya la quiero subir a diamante, porque, imagínense qué bonita se va a ver, de por sí la paleta está bien bonita en oro, imagínense en el diamante, bueno, ya la he visto en diamante, obviamente, pero, yo la quiero tener en diamante, está bien bonita, entonces, la necesito, necesito tenerla, pues, ¿qué más les digo? eh, ya que no tengo que ver con esta Liza, ya vieron, eh, que Skullers Mobile ya reveló nuevos escenarios de, sí son escenarios, ¿no? bueno, o sea, son nuevos escenarios, así, bueno, escenarios de fondo, obvio, para Black Dahlia, que se ven bien bonitos, se ven así, muy, para mi gusto, muy rústicos, muy, muy elegantes, como, como me imagino escenarios de Black Dahlia, que, la verdad, pues, me encantan, me encantan esos escenarios, ya los quiero ver, así, peleando de fondo, imagínense que, o sea, cuando se muevan las cosas, ya ven que hay escenarios, no que interactúan, sino que, o sea, son como, por ejemplo, cuando Big Ben se mueve, el escenario tiembla, por ejemplo, Big Ben va llegando, y el escenario tiembla, se mueve, porque Big Ben es pesado, y da unos pasotes, entonces, pues, ¿cómo no va a azotar todo? Ehm, entonces, espero que sí se pueda, así, como, que sea un poco didáctico, no, no es didáctico, no sé cómo, intuitivo, no, no sé cómo se podría decir, pero, un fondo, que se mueva, pues, cuando los personajes hagan algo, o algo así, digo, tiemble, o cosas así, espero que sí, como los escenarios que se mueven, hay muchos escenarios en Skullgrass Mobile que se mueven, entonces, bueno, por ejemplo, ahí está el ejemplo, el de Robo Fortune, que es este del, del metro, no sé si es un metro, ¿no? Ehm, que, pues, ahí está, bien, se mueve la pared y todo, si se dan cuenta, pues, el escenario también tiembla, a veces, cuando Beliza, cuando todos hacen muchas cosas, por ejemplo, Penguin, ahí, me pegó con esa, con la rueda que tiene en la espalda, y, pues, como que tembló, entonces, hace como un pequeño movimiento, que da un poco más de realismo al, al combate, porque se siente como que, ajá, estoy pegando, y, pues, obviamente, se siente el movimiento en el escenario, se siente como, la intensidad con la que los golpes se dan, ehm, y, pues, se siente muy bien, la verdad, ehm, también les quería agradecer, ya por los 700, ehm, muchas gracias, la verdad, no, estoy muy emocionado, porque, ya llegamos, también, en la apertura de reliquia, si vieron que me salió Sheikopata, wow, es que Sheikopata es, es muy top, aún no la podría subir, eso es lo que me decepciona, pero, pues, ya la tengo, ya la tengo ahí guardada, ya nada más es cuestión de tiempo para poderla subir, ehm, también, eh, la prize fight de Halloween, ya voy avanzado, ya llevo 26 millones, que, la verdad, si pienso hacer los 150 millones, definitivamente pienso hacer los 150 millones, yo no me voy a quedar sin Necrobreaker, y sin la oportunidad de obtener esa, a esa umbrana, yo no me voy a quedar sin esa oportunidad, así que, sea como sea, lo voy a completar, y voy a hacer los 150 millones, yo no me voy a quedar sin hacer los 150 millones, no me voy a quedar a gusto si no hago los 150 millones, tengo que hacerlos, porque necesito esa umbrana, no la voy a poder subir, pero la paleta, nada, o sea, lo bello de la paleta nadie se lo quita, la paleta, wow, es que la paleta es, es demasiado, es demasiado god la paleta, me encanta es la paleta, es god, he dicho muchas veces paleta, pero, en fin, la paleta es buenísima, creo que ya lo, ya extrañé mucho mi punto de vista, pero, es que lo es, es, lo mejor, lo mejor, lo mejor, de verdad, eh, este mes me encanta, ya vieron que también ya dan regalos diarios, así, un regalo dorado, y ciertas tionitas y canopias, que, que bien, creo que ya lo van a dar permanentemente, creo, en las notas de parche, creo que decían eso, que, ya lo van a dar permanentemente, entonces, o sea, todos los días van a dar ese regalo, imagínense, van a dar más tionita, pueden ser pocas, pero poco a poco, pues, digo, esas tionitas van ayudando, poco, o sea, aunque sea poco, se agradece, se agradece, la verdad, mmm, ¿qué más, qué más les digo?, ah, em, también, perdón, perdón, yo sé que hace mucho les vengo diciendo que ya estoy haciendo el análisis de esta doblecioso y de rompemandíbulas, bueno, doblecioso versus rompemandíbulas, sí lo estoy haciendo, sí lo estoy haciendo, pero es que cuesta trabajo, cuesta trabajo, porque también está el guión y todo, entonces es más trabajo que hacer un video así nada más hablando, porque sí, em, espero, espero ya traérselos pronto, porque ya quiero traerlo pronto, porque son versos bien interesantes, y que, pues, ya sé yo, que, ojo, que otra vez, es mi opinión, es mi opinión, por favor, cuando vean este video, por favor, no me digan nada, o sea, sí, díganme su opinión en los comentarios, pero, o sea, no me critiquen porque, pues, es la opinión al final, es, es de acuerdo al uso, al uso que se le puede dar y todo, bueno, en el análisis ya, ya que tengo el guión, menciono varios puntos que doy a calificar para poder elegir a la mejor, bueno, a lo mejor entre, a lo mejor entre comillas, porque, pues, es subjetivo eso, o sea, a uno le puede gustar más rompemandíbulas, a otro le puede gustar más suplicioso, y, pues, no tiene nada malo, simplemente es una decisión diferente, pero, pues, sí, es por eso les quería decir eso, porque, pues, no quería, no quería que pensaran que, ay, sí, está queriendo la variante y nada más, porque sí, pues, es mi punto de vista, va a ser mi punto de vista, definitivamente, y, bueno, ya pasando a otra cosa, creo, creo, que ya arreglaron el bug de texturas de esta cosa, porque se acuerdan que antes, el Aiza se defendía y el escudo se le veía por atrás, estoy viendo y creo que ya no se buguea el escudo, déjenme ver, pero creo que ya no, según yo, estoy viendo y ya no se buguea el escudo, ojalá que no, porque ese bug estaba bien feo, se veía bien raro cómo se bugueaba todo, todo bugueado el escudo, ay, no, se veía bien raro, bien extraño eso, de verdad que, se veía muy raro igual la silla de B-Walk, se veía bien rara, porque estaba como atrás de sus brazos, entonces te quedabas así, o sea, te quedabas, no sé, no sé, se veía muy raro, muy, muy feo también, o sea, el estilo no se veía bien, no se veía nada bien así, todo bugueado, todo feo, no sé qué les, o sea, arreglan una cosa y buguean otra, ah, sí, Skullverse Mobile, pero bueno, pues entiendo, o sea, es normal, digo, siempre se cometen errores, entonces, pues sí, es normal, los entiendo que se hayan equivocado en eso, porque es fácil equivocarse en esas cosas, ya no vi si se arreglaron eso, pero creo que sí, porque creo que hoy sí me pidió descargar datos de Skullverse Mobile y creo que fue por eso, por el arreglo del bug, y ya se va a acabar acá el video, entonces, espero que les haya gustado, y pues dejen su like y un comentario, y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, bye.